El llamamiento del presidente de la República Centroafricana, François Boussicet, para que Francia ayude a sofocar la rebelión que amenaza al gobierno de Bangui, ha obtenido una fuerte negativa. A pesar de que Francia tiene tropas desplazadas en el territorio, el presidente de la República Francesa, François Hollande, reiteraba que no intervendrá en ayuda del régimen centroafricano. Estamos presentes allí no para proteger los intereses de un régimen, sino para proteger a nuestros residentes y nuestros intereses. De ningún modo intervendremos en los asuntos internos del país. Esos días ya pasaron. Los rebeldes han tomado gran parte del país sin apenas resistencia y se acercan a la capital, donde podrían tomar el gobierno tal y como hizo el propio Boussicet hace una década. Desde los 60 el país ha sufrido diferentes levantamientos que parecían haber terminado en 2007, con un acuerdo de paz que fue criticado por diversas facciones, al considerar que no había sido completamente implementado, a pesar de ser una región rica en minerales o poblaciones de las más pobres del continente. Estados Unidos desalojó el jueves su embajada por el temor a una escalada del conflicto que pudiera poner en peligro a su personal. ¡Gracias! ¡Gracias!